Y ay, contigo me caso indiana, y ay, si se entera tu papá, y ay, se lo dice a tu mamá, y ay, hermosísima cubana, tengo una casa en La Habana reservada para ti. Y ay, con el techo de marfil, y el piso de la plataforma, y para ti blanca paloma, llevo yo la flor de lía. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Me gusta por la mañana.